¿Qué piensa él? ¿Está el Ejecutivo y el Congreso de la República entendiendo lo que pasa en la calle y lo que pasa en las regiones del Perú? Juan de la Puente, politólogo, abogado, está con nosotros, para ayudarnos desde su perspectiva a entender qué piensa él de lo que estamos viviendo en el Perú el día de hoy. Juan, qué gusto conversar contigo después de mucho tiempo. Bienvenido. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Acabas conmigo. Hemos estado escuchando el mensaje del premio Otaro. ¿Qué reflexión te deja? Yo creo que debemos precisar el relato de la crisis en el Perú, ¿no? Y mi impresión es que el golpe de Estado del presidente Castillo tuvo un eco inicial en los dos, tres o cuatro primeros días, cuando algunos sectores incluso solicitaban que él sea puesto en libertad y repuesto. No obstante, en los últimos 15, 20 días, las demandas de la gente son mucho más precisas, especialmente el asunto de las elecciones adelantadas. Y quizás en ese punto, los poderes públicos, me refiero al Ejecutivo y Legislativo, no han puesto el esfuerzo necesario. Hoy día, en la reunión del Acuerdo Nacional, inusualmente, pero de muy buen talante, el presidente de la Conferencia Episcopal, el monseñor Cabrejos, dio lectura a una propuesta de un conjunto de reformas y de decisiones políticas. Y en esa lectura, propuso, por ejemplo, adelantar la legislatura, que no sea en marzo, que sea en el mes de febrero, para votar el adelanto electoral, y en segundo lugar, avanzar en reformas lo más rápido posible. Y entonces, la gente tiene la sensación de que, si bien es cierto, el Congreso está yendo lentamente al adelanto electoral, no es lo suficiente. Y segundo, me parece que sobre la mesa hay algunas cosas que aparecen complicadas, como por ejemplo, esto de devorarse a los organismos electorales para comprometer la independencia del sistema electoral. Es inaceptable, dicho sea. Absolutamente inaceptable. Entonces, tengo la impresión que el asunto del relato tiene que ser resuelto. Y este relato, allá están los delincuentes, los vándalos, aquí estamos nosotros, ellos son los enemigos, ellos son los terroristas, porque lo que ha reconocido el gobierno hoy día es que son nueve mil los ciudadanos que hoy día se han expresado. No estamos hablando entonces de una turba, estamos hablando de comunidades campesinas. Para que una comunidad campesina venga, se desplace de su zona a la capital, que es Puno o a Juliaca, tienen que ser tomadas decisiones. O sea, esta idea de que cuando los pobres se movilizan siempre son azuzados, como si es que no tuviesen conciencia, me parece muy peligroso como relato de la crisis. Si cambiásemos de relato de la crisis y decimos que los que tenemos en frente también tienen razón y tienen demandas que hay que escuchar, entonces la cosa cambia. Ese era el sentido de hoy, inicial de la reunión del Acuerdo Nacional, cómo escucharnos, ni siquiera cómo dialogar, sino cómo empezarnos a escuchar. Pero para escucharnos, tenemos que cambiar de relato. Ese relato, allá están ellos y aquí estamos nosotros, creo que no ayuda. Hace no menos de una hora pude conversar con el gobernador regional de Puno, recién electo, y él se alineaba un poco en lo que planteas, en el sentido de, me decía, no sabes cómo nos ha dolido que digan que el narcotráfico está moviendo a la gente. Y no sabes cómo ha dolido a la gente que se les diga terroristas y vándalos. Es decir, el relato desde Lima había, según el gobernador regional, enardecido aún más a los propios manifestantes. Probablemente sea en el caso de Puno, ¿no? Lo debo, perdóname, que no quería que me faltara. Lo debo Morales también, que también se suma a todo eso. Podría ser el caso de Puno, pero, por ejemplo, yo diría que la mano de la minería ilegal se ha estado presente en los bloqueos en la zona de Chala hace 15 días. Correcto. Y a mí sí me parece raro que en la zona de Huanta los primeros propósitos objetivos eran quemar la fiscalía y el Poder Judicial donde están los expedientes del narcotráfico de la zona de Braem. O sea, sí también hay ese tipo de intereses, pero sobre la base de eso, ningunear, subestimar, decir que todos están equivocados y que aquí existe una enorme conspiración interna y externa contra la democracia, me parece que es un error, porque creo que pone sobre la mesa una cuestión, ¿no? Es decir, que el problema fundamental de Perú es el orden. Y yo creo que el problema fundamental de Perú son los derechos, las libertades y la exclusión. Ese es el asunto del relato, porque si seguimos pensando que un camión de frutas es más importante que 17 muertos, entonces significa que no estamos hablando en el mismo código, ¿no? No digo que no sean importantes, ¿no? O sea, las carreteras y todo esto, por supuesto que sí, pero para eso estamos en la idea de escucharnos para ponderar y eso es lo que no está pasando. De acuerdo. Juan, hoy la Defensoría del Pueblo informó además que en Puno no hay fiscalía especializada en materia de derechos humanos. ¿Crees tú que la impunidad que lastra nuestra vida republicana también ocurra en situaciones como la que estamos viviendo? Es probable, pero me queda claro que los 40 muertos de los últimos 30 días van a ser objeto de un proceso de judicialización interno o externo. Felizmente, los tratados internacionales permiten que las víctimas que no encuentran justicia acudan a tribunales internacionales y a mí me parece que hay una especie de patrón estándar internacional que es el derecho internacional de los derechos humanos que frente a este tipo de crisis plantean medidas muy puntuales que es verdad, justicia, reparación, no repetición. Me parece bien que el Ministerio de Justicia haya instalado hace días un mecanismo para que haya reparación. Una mesa multisectorial que está analizando esto. Sí, por supuesto, valiosísimo. Y es bueno además que venga con una agenda mucho más precisa la observación de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana. pero el problema no está ahora en investigar y en judicializar me parece bien. El problema está cómo se convierten estos 40 muertos en un elemento de esta transición que ya ni diría que es política sino de esta transición electoral porque lo complica profundamente. Juan, dejamos por un instante esta disputa por la narrativa del conflicto de la situación que se vive y quiero preguntarte de frente ¿qué debe hacer entonces? Yo he escuchado en las últimas horas reclamos que renuncie el gabinete que renuncie a Diene Evaluarte mire tengo la sensación que fue lo que nos pasó el año 2020 porque el año 2020 adelantadas el 2026 y luego elecciones adelantadas el 2030 porque esta es una crisis larga yo diría que esta es una crisis para unos 8, 10 o 12 años y vamos a salir de esta crisis en aproximaciones sucesivas de modo que yo si pondría sobre la mesa la idea de un pacto por la gobernabilidad pero un pacto mirando a los movilizados también porque hoy día la reunión del acuerdo nacional no fueron los frentes regionales y la CGTP y al interior de estas instituciones hubo votación para ver si vienen o no de nada sirve un pacto donde no estén los movilizados porque finalmente los movilizados son los que con todos los errores y excesos que hay que señalar porque ha habido bandavismo y todo eso son los que han conseguido el adelanto electoral porque nadie va a decir que el Congreso votó el adelanto electoral porque un día se les iluminó la conciencia no es con la gente en la calle y sería terrible que más cosas sucedan porque haya gente en la calle y más muertos para evitar eso lo que tenemos es que pactar o una transición pactada o de esto sale un caos por eso es que yo no me no me no me apuro en decir que se vaya este que se vaya el otro porque a mí me preocupa sobre todo una sucesión de presidencias cortas como Argentina 2000 como 2004 Ecuador como 2003 Bolivia eso sí le haría mucho daño al Perú en todos los órdenes frente a la demanda ciudadana de la renuncia de la presidente Dina Boluarte la propia presidenta ha dicho mi renuncia no va a solucionar nada ¿coincides con esa con esa apuesta? yo coincido en eso pero también coincido en la necesidad de producir un gobierno mucho más coherente yo no coincido en esta idea de que este es un gobierno cívico militar ese es un gobierno cívico congresal diríamos ok ¿no? este y entonces tengo la impresión de que ella ha constituido su gobierno mirando al Congreso y no mirando a la sociedad entonces ella nos prometió un gobierno de toda la sangre y soy de acuerdo con eso de pronto el Congreso no le deja mucho margen de maniobra bueno pero ahí tiene ella por ejemplo un elemento que podría poner en el centro de la discusión la calidad del proceso electoral es que el gobierno defienda al sistema al sistema electoral pero si el gobierno se pone de costado a mi me parece que esto no ayudaría una segunda cuestión es que hay que pedir perdón por las víctimas hay que ser pero no significaría que ellos son responsables si lo has escuchado no asumen la responsabilidad de los fallecidos hoy han dicho que la fiscalía investigue si pero el estado peruano el estado peruano no el gobierno el estado peruano debería tener o sea hay que hay que hay que condolerse del dolor del luto del sufrimiento de un país que tiene en 30 días 40 muertos una segunda cuestión está relacionada una tercera cuestión está relacionada con oponerse a estas reformas medio raras que se están planteando en el parlamento como por ejemplo que el contralor general de la república sea elegido por el parlamento porque lo que está en discusión aquí es cuánto va a valer la presidencia en el perú y hoy día la presidencia en el perú no vale dos centavos y lo que ha pasado en los últimos años con los presidentes podría pasar con los próximos 8 o 10 presidentes y para un sistema fuerte democrático protector de los derechos de las libertades del progreso de la economía se necesita una presidencia fuerte y lo que está pasando indicaría más bien que vamos por la ruta del fortalecimiento de un parlamentarismo radical que debilitaría el sistema de presidencialista que tenemos y yo estoy seguro que eso sería terrible para el perú para adelante desde mi perspectiva desde que el congreso rompió la cuestión de confianza el equilibrio de poderes se rompió completamente pero en fin es una discusión que podemos tener más adelante Juan Otarola ha responsabilizado de lo ocurrido hoy también al expresidente Castillo ha dicho en Barbadillo está el responsable de todo esto ¿te hace sentido? la estela de Castillo es una estela que está disminuyendo notablemente en los primeros días tú tenías tres relatos el relato asamblea constituyente reposición de Castillo y adelanto electoral luego apareció el relato renuncia a Dina Boluarte y empezó a caer el relato de la reposición de Castillo esto no significa que haya una identificación étnica con Castillo en muchas de las demandas de la gente porque además estas propuestas estas movilizaciones son muy interesantes no son movilizaciones que se producen en las grandes ciudades con ciudadanos de las grandes ciudades sino las grandes ciudades son el recipiente de donde vienen comunidades campesinas personas ciudadanos del mundo rural y de ciudades medianas esto significa que están haciendo un nuevo movimiento social ojalá que este movimiento social tuviera vanguardia partidaria el problema es que no lo tiene no lo tiene y desde ese punto de vista el relato de que hay una mano siempre que asusa me parece siempre equivocado porque es una visión policial el que potesta siempre es un antisistema no alguien que tiene razón ¿Crees tú que los sectores progresistas en el Congreso podrían exigirle para darle el voto de confianza al gabinete o tarola el esclarecimiento de lo ocurrido estos días? ¿Podría ser una basa a jugar? Yo creo que el llamado sector progresista del Congreso me parece que está muy desorientado un grupo de estos parlamentarios votaron por la vacancia de Castillo de su socio luego han retrocedido me parece que hay una crisis de la izquierda un sector de la izquierda ha sido ganado por una demanda autoritaria en el país porque decir cierren el Congreso ¿no? y de esa manera defender la democracia es incoherente porque no hay manera La izquierda nunca defendió una posibilidad como esa Entonces el discurso autoritario de la derecha en el Perú de la ultraderecha es paz y orden a balazos y el otro discurso autoritario es si elecciones ahorita como sea aunque esto no resuelva nada y a esos dos discursos me parece radicales de ultraderecha y de ultraizquierda han ido progresando y el Perú no tiene una coalición democrática que modere si es que estos dos discursos van a enfrentarse el 2024 yo estoy seguro que vamos a tener elecciones adelantadas en 2026 de modo que analicemos esto pensando en una crisis larga y no pensando en que tiene que ser ideal el momento porque hay gente dice no yo quiero 5 reformas 10 reformas 15 reformas hay una especie de reformitis aguda y a mi me parece que aunque se hicieran las mejores reformas estas no influirían en la calidad del proceso electoral a no ser que haya un pacto para que las elecciones sean realmente transparentes finalmente Juan quería preguntarte que no podemos olvidar que la llegada al poder de la presidenta Edina Boluarte se produce en una plancha electoral de un gobierno que se decía de izquierda hoy no parece ser el talante de la presidenta ¿sientes que pueda estar cooptada que es un rehén de la derecha del Congreso de la República de esa derecha ultramontana conservadora tosca de la que has hablado? pero más sí yo creo que frente a esta idea de que ese gobierno cívico-militario diría no maltratemos los términos de la teoría política un gobierno cívico-militar tiene determinadas características una dictadura tiene determinadas características yo diría que si su debilidad lo lleva a respaldarse en una derecha parlamentaria que supongo que si le dan la confianza mañana al gabinete va a ser claramente ese compromiso pero también una derecha que está en la sociedad ¿no? una derecha incluso mediática sin duda la derecha concentrada expresa esa derecha y además es una derecha que la acepta la masca la mastica pero no la pasa ¿no es cierto? porque finalmente desafiar a estos sectores conservadores en el Perú siempre ha sido una cosa complicada y los que lo han hecho siempre han sufrido las consecuencias estos sectores nunca terminan de perdonarte ¿no? el giro que dio Humala el año 2011 después de 180 grados clarísimo ¿no? y donde terminó Humala muy bien Juan muchísimas gracias un gusto gracias por la lucidez por ayudarnos a entender más de lo que está pasando muchas gracias Juan de la Puente ha estado con nosotros analista político abogado digamos síganlo en pata amarilla digamos una web interesante donde está todo el trabajo político que él realiza y que él investiga y que él de alguna manera reflexiona quien ha hecho un trabajo impecable el día de hoy es también la defensoría del pueblo hay que reconocerlo su defensora Eliana Rebollar nos acompaña